Grupo Electro presenta ElectroGremio TV Queridos amigos de ElectroGremio TV, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición, lo decimos así como la gente de producción nos exige, nos exige que todos los domingos digamos bienvenidos a ElectroGremio TV. Así que bueno, cumpliendo con lo requerido por nuestra gente de producción, por el señor José, que lo saludamos desde aquí, vamos a la presentación del programa previo, recordarle que estamos en el programa 1107 que estamos emitiendo para ustedes el día 7 de abril, ya prácticamente entrando en el cuarto mes del año, de un año que promete ser difícil y que bueno, nosotros desde aquí, desde ElectroGremio TV, siempre igual trabajamos como si fueran los mejores años de la República Argentina. Así que bueno, si nos acompañan, esta es nuestra presentación. Y antes de darle la bienvenida a nuestro entrevistado, contarles primero que el tema de hoy va a ser instalaciones eléctricas hospitalarias, vamos a hablar de reglamentación, vamos a hablar sobre un evento que ha llevado Schneider Electric, en este sentido con la EA, bueno, vamos a tener un invitado que lo vamos a presentar, que es el ingeniero Damián López Gentile de Schneider y que también forma parte de la EA. Antes de esto, contarles que también recibimos la invitación y acudimos, por supuesto, al Gerardo Pilar a festejar los 50 años de la firma Samet. 50 años de éxitos, hoy coronados, pero de un trabajo enorme y de haberse ganado el respeto de todo el sector eléctrico y por supuesto ponerse a la cabeza como líder en bandejas portacables, como ellos suelen decirlo. Bueno, estuvimos en el Gerardo Pilar, lo que vimos allí fue algo muy emotivo, gente que vino de todas las provincias, hubo gente que vino de Uruguay, gente que vino de Chile, gente que vino de Brasil, gente que vino de España a acompañar este festejo tan importante. En ese evento, Gustavo Saavedra nos contó un poco la historia, historia que algunos que estamos cerca de la empresa conocemos. Yo, sin ir más lejos, recuerdo cuando Norberto Saavedra, la persona que puso en marcha todo este emprendimiento y que hoy, por supuesto, ya no acompaña, pero acompaña desde el lugar donde se encuentra, me llevó a la zona de Moreno donde estaban armando la nueva planta. Era una cosa impresionante, era un galpón gigante que le faltaba tanto trabajo. Y era maravilloso ver con qué entusiasmo lo contaban, porque Norberto cada vez que podía compraba una máquina, siempre le agregaba, y era como si se comprara un LED TV, un televisor, alguna tecnología paralela en las máquinas. Y hoy está esto reflejado en esta gran empresa. Bueno, en la fiesta vimos momentos muy emotivos, vimos ya también cómo la segunda, la tercera generación de Saavedra están ya trabajando en la planta. Así que, bueno, una empresa muy importante, como decimos, que supo ganarse el respeto de toda la comunidad del sector eléctrico y, por supuesto, también de su gente, de sus empleados, con los que tienen un trato muy humano, que es muy importante que muchas empresas puedan llegar a imitar. Ahora sí, vamos a la presentación, después de este pequeño corte, de Damián López Gentile, el ingeniero Damián López Gentile de Schneider Electric, y también representante de la EA. Y ahora, con él vamos a hablar de instalaciones eléctricas hospitalarias. ¿Nos acompañan? Comercioselectricos.com El portal profesional de compras de productos del sector. Las principales marcas y distribuidores en un mismo portal. Comercioselectricos.com Comenzamos por Conextube La elección de los profesionales Taxa Tecnología Argentina en Cintas Peluz Más de 40 años de experiencia en el rubro eléctrico argentino Industrias MH Haciendo posible nuestras conexiones Y Cadime, Ricardo Que es la Cámara Argentina de Distribuidores de Materias Eléctricos de la República Argentina Bien, y hoy contamos con la presencia del ingeniero Damián López Gentile de Schneider Electric Te damos la bienvenida, Damián, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Guillermo, es un placer estar acá Bien, y va a ser placer también para nuestros televidentes hoy el tema que vamos a tratar Que es instalaciones eléctricas hospitalarias Exacto Le contamos a la gente también, esto un poco a raíz de un evento que se presentó en la Asociación Electrotecnica Donde Schneider Electric hizo la donación de un importante tablero Del cual en el segundo bloque vamos a hablar, vamos a hacer mención específica, ¿te parece? Perfecto, excelente Aprovechando tu visita hoy aquí y tu especialidad de instalaciones eléctricas hospitalarias Me gustaría que le contemos a la gente cuál es la diferencia que existe entre instalaciones eléctricas de baja tensión en general con la hospitalaria Puntualmente, bueno, primero la criticidad, o sea lo más importante dentro de un ambiente hospitalario es la continuidad de servicio Poder garantizar que los tipos de operaciones que se llevan adelante dentro de un hospital se cumplan con la seguridad necesaria Tanto para el paciente como para los operarios y como para toda la gente Cuando decimos continuidad de servicio, de pronto, a ver, nos ponemos en una situación De pronto están en una operación, una situación muy delicada, se produce un corte de luz Automáticamente la reglamentación te exige que dependiendo del tipo de sala Después podemos ver un poquito las diferencias entre las diferentes salas Pero dentro de un quirófano puntualmente se debe garantizar que ante cualquier corte de suministro Se siga brindando de forma ininterrumpida la alimentación al quirófano Claro, uno se imagina, uh, se cortó la luz, vamos, prendemos el grupo de lectores, bueno, no se puede No, no, por eso se exige tener, por ejemplo, UPSs que trabajan en forma continua Eso para la iluminación, por ejemplo Eso para la iluminación y para todo lo que sea de aplicación dentro de un quirófano, por ejemplo Una sala de grupo 2A o 2B Bien, también Damián trabaja en la redacción también de la reglamentación de instalaciones eléctricas hospitalarias Sí, 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 exactamente ¿Cómo está compuesta esta comisión que se conforma en AEA? Bueno, este comité en particular, al igual que todos los comités de AEA Está conformado por gente profesional en el tema, Guidonia, que por ahí trabaja y tiene mucha experiencia en el rubro La idea es que con el aporte de ellos podamos mejorar las instalaciones eléctricas de prácticamente toda la Argentina Desde la incumbencia de la instalación electrotécnica Y solemos copiar información, de alguna manera adaptarnos a las reglamentaciones internacionales Puntualmente la IEC es la que más La IEC, o sea, cuando hablamos por ejemplo de instalaciones eléctricas hospitalarias Y en este caso la EA Nosotros tenemos las normas NEMA, que son de Estados Unidos Y tenemos la IEC Exactamente De Europa Sí ¿Cuál es la diferencia entre una norma argentina y estas otras dos normas? Bueno, nosotros como país somos miembros de IEC y tratamos en lo posible de siempre estar alineados lo más posible a las reglamentaciones de IEC De IEC Que es la europea Exactamente Ahora, puntualmente en hospitales se trabajó durante muchos años en adaptarnos a la IEC Pero se detectaron algunas mejoras que se podían hacer y que consideramos que NEMA las tiene más cubiertas Más cubiertas Entonces, puntualmente la reglamentación de hospitales difiere levemente de la IEC y acepta algunas recomendaciones de NEMA Por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué dice NEMA en ese sentido? Por ejemplo, lo principal que dice es que dentro de un quirófano se debe utilizar un monitor de redes aisladas de tierra Dentro de un quirófano uno tiene que trabajar con un sistema de tierra IT Exactamente Debe estar monitoreado a nivel impedancia O sea, se debe monitorear resistencia y se debe monitorear capacidad La IEC, por una cuestión de exigencias de producto y demás, se limita a monitoreo resistivo En Argentina se debatió qué era lo mejor Basándonos en, por ahí, lo que se suele trabajar habitualmente y las exigencias que hay para nivel producto Y se decidió dividir las salas de internaciones en dos Salas de grupos 2A y 2B Donde 2B son salas especiales donde hay peligro de microchoques El quirófano, por ejemplo El quirófano, por ejemplo Y ahí se exige un monitor que cumpla con la reglamentación NEMA, por así decirlo Que es un monitor de impedancia Exactamente Y en el caso de la IEC, que toma todo En el caso de la IEC, no divide la sala en dos A y dos B Igual que NEMA, que no divide la sala en dos A y dos B Pero en IEC, la única posibilidad es monitorear resistivo Y en cambio, en las salas 2, del grupo 2 de NEMA Te exige el monitoreo a través de impedancia O sea que la IEC te pone en igualdad de condiciones Por ejemplo, una terapia intensiva con un quirófano Cuando de pronto en un quirófano Sí, 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 básicamente sí Esa es la consideración Y no está mal para ellos Porque ellos tienen ciertas exigencias de producto Donde en un quirófano no se puede instalar ningún producto Que no tenga una fuente aprobada hospitalaria Aquí es un poco más difícil de controlar Entonces por ahí puede pasar que en un quirófano Se instale una notebook estándar Con una fuente estándar Claro, porque hoy se están utilizando mucho las notebooks Y no hay notebook específicamente Claro, exactamente Una fuente de una notebook Tiene unas ciertas características de filtro Estamos hablando de la fuente de alimentación Que alimenta eléctricamente Totalmente Estamos hablando de la fuente de alimentación Exactamente Entonces son fuentes que por ahí tienen Pequeños capacitores a tierra Para filtrar ciertos ruidos Y esos capacitores a tierra Te generan una impedancia de fuga Que puede llegar a generar un riesgo para el paciente Por ejemplo Siempre lo hablamos aquí en ElectroMTV De la persona que O sea, la piel actúa como un aislante No es lo mismo recibir una descarga 220 sobre la piel Que recibir un bol dentro de la piel Exactamente La piel es una resistencia importantísima Desde un punto de vista eléctrico Desde un punto de vista térmico Desde otro punto de vista Entonces en un quirófano donde uno está trabajando Y es corazón abierto Y hay catetes, herramientas Exactamente Que se introducen directamente al cuerpo humano Es mucho más complejo el tema Sí, sí, nosotros siempre decimos que Hay lugares donde no se toma muy en cuenta esto Porque el universo es muy grande Dentro de la parte hospitalaria Y usted habrá escuchado nombrar esto Y se nos fue el paciente No, no se fue Está horrible O sea, una diferencia potencial pequeña Puede producir una fibrilación Y sí, lamentablemente es así grave Pasa y muchas veces quizás Puede haber sido causa la instalación eléctrica Una mala instalación eléctrica Que no cumple con las exigencias Unos productos que se instalan dentro de un quirófano Y no cumplen con las exigencias internacionales Puede llegar a generar ese De acuerdo Bueno, temas a tener en cuenta Antes de irnos al corte ¿Qué otros profesionales están trabajando hoy Sobre la reglamentación hospitalaria? Bueno, hay profesionales Los nombro, podemos nombrarlos Sí, bueno, por ejemplo Sergio Ligens Hoy no soy el presidente del comité También tenemos a Tilio Rica Que es un profesional muy importante Dentro del equipo Sin ir más lejos, Gerardo Bozano Es el vicepresidente Digamos, el secretario del comité La verdad que está compuesto por gente de diferentes áreas Diferentes empresas Guarda el carril También se unió hace poco con nosotros Entonces es toda gente que aporta Mucho a la asociación Y mucho también al país Mucho tiempo estuvo trabajando Gerardo Juvenal, Héctor Ruiz A Don Oren A Don Oren Siempre se trabaja a Don Oren Y con la idea de mejorar un poco la seguridad Exactamente Bueno Mandando un saludo y un agradecimiento a estas personas Sí, muchas gracias a todos ellos Hacemos un pequeño corte Y seguimos ya Vamos a hablar de la donación de ese tablero ¿Te parece? Perfecto, excelente Señor director, adelante Venda productos eléctricos por internet Instale en su comercio el carro de compras De comercioselectricos.com Siemens 110 años con presencia en la Argentina Siemens Ingenio para la vida En Iram Trabajamos por las normas que te protegen día a día Todos los productos o servicios certificados Son garantía de calidad Busca nuestro sello Estamos muy cerca tuyo Cuidando tu seguridad Y la de tu familia Si ves el sello Iram Es de confianza ABB Energía y productividad Para un mundo mejor Y seguimos con Damián López Gentile De Schneider Electric Con él estamos conversando sobre Instalaciones eléctricas hospitalarias Pero especialmente Hoy en este segundo bloque Se lo vamos a dedicar A una importante donación Que Schneider Electric hizo a la EA Sí Nos parece que la verdad Que el trabajo de la asociación electrotécnica Hace 100 años Que es una institución De muchos años Aporta muchísimo al país Nosotros como miembros Al igual que otros miembros que hay Consideramos que todo lo que se puede hacer En una asociación sin fin de lucro Es importante Y nos pareció muy importante Poder donar un talero de esas características Bien No solamente participa Schneider También Colocando colaboradores En la reglamentación Sino que también Con un alternativo importante Porque Hay que capacitar gente Porque la EA capacita Exactamente Y hay que tener los instrumentos Totalmente Totalmente Y realmente nosotros Con Banglos Que nos ayudó en el armado del tablero Pudimos dar un equipo Que tiene ciertas características especiales Y que puede En forma didáctica Simular algunos eventos Que se pueden encontrar Dentro de un quirófano Perfecto Entonces eso nos pareció muy interesante De acuerdo Bueno Schneider Electric Es de alguna manera Él quien aportó Los materiales Y la empresa Banglos Fue la que armó La que armó el tablero Es un integrador De Schneider Electric Es un integrador nuestro Que tiene mucha experiencia En el rubro Y que realmente Lo seleccionamos Porque bueno Sabemos de su experiencia Y cómo trabaja Y nos parece interesante Trabajar ¿Tiene especialidad En la parte oficialaria O la domina Dentro de otras experiencias? No Él tiene puntualmente Un amplio abanico de experiencia Pero ha trabajado En muchos de los hospitales Más importantes del país Proveyendo estos Hay todo un aval Hay un aval De muchos años Bien Este tablero Contame ¿Qué función cumple este tablero? Que va dentro del quirófano Exactamente Básicamente El tablero hospitalario Es el que se encarga De monitorear La situación de red Dentro del quirófano Perfecto Eso es lo que De alguna manera garantiza Que si hay un riesgo Se alarme Al cirujano Para poder concluir La operación Y poder continuar Trabajando Poder eliminar el riesgo El tablero Que estamos ganando Particular Es un tablero Con mucha tecnología Que permite Llamar la atención A gente que está Fuera del quirófano Por ejemplo En el área De mantenimiento Entonces ante cualquier Desperfecto De algún evento Dispara alarmas Sí, sí Lo que estuve viendo Dentro de la demostración Era que de pronto La persona que tiene que operarlo No necesita estar frente al tablero Lo puede hacer En forma remota Exactamente Más que operación Sería el monitoreo El monitoreo De forma remota Puedes saber En dónde Qué circuito Tiene algún inconveniente Qué circuito está fallando A través de un iPad Vi que lo hacían Exactamente Lo podemos hacer a través de un iPad Lo podemos hacer a través de cualquier tablet Una computadora Incluso puede ser una alarma disparada En el momento de un evento Hay un evento de consumo De fuga a tierra además Y llegan alarmas Las responsables Para que proactivamente Puedan tomar una resolución Perfecto Dentro del quirófano Hay elementos que son críticos Que son instrumental O sea Equipos de baja tensión O instalaciones ¿Estas dónde van? ¿Aguas arriba O aguas abajo del tablero? Van aguas abajo del tablero La idea es que todo lo que se conecta Dentro del entorno de paciente Que nosotros llamamos Dentro de la alimentación Todo pasa por el tablero Pasa por el tablero Para garantizar la seguridad Eso es muy importante ¿Y aguas afuera Qué puede llegar a quedar? ¿Y aguas afuera Puede llegar a quedar Algún equipo De mucha envergadura En cuanto a potencia? Por ejemplo La sialítica Que es la luz Que ilumina Cuando se opera Eso puede quedar fuera La sialítica Debería quedar adentro Pero podría Puede quedar Digamos Tendría que estar cubierta Por este tablero Igualmente Así que Todo Directamente dentro De un teléfono No quedaría nada Fuera de este tablero Perfecto Y dentro ahora De la EA Este tablero Que forma parte De otros equipos Que han recibido Porque la EA También trabaja Don Orem Sí ¿Qué función va a cumplir Dentro de la capacitación? La idea es que La EA Difunde información A través de diferentes Procesos Uno es Capacitaciones internas Donde Los idóneos O los profesionales Que trabajan En el sector determinado Puntualmente hospitales Se van a capacitar Durante Uno o dos días Dependiendo de los módulos Ahí mismo La idea es que No dejen De ser unas capacitaciones Netamente En papel O en presentación Sino que puedan Meter mano en tableros Entonces permite Simular fugas Permite ver La diferencia Entre un monitor Resistivo Y un monitor De impedancia Cuando hay una fuga De impedancia Como uno lo detecta Y el otro no Entonces es un poquito Más didáctico Y te lleva A poder trabajar mejor Desde un punto de vista De formación Y en base a tu experiencia Por ejemplo Las entidades hospitalarias Que hay en el país Que hay Con muchos recursos Con bajos recursos Con nulos recursos también ¿Cuál es la situación De la instalación eléctrica Hospitalaria En esos lugares? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se atiende? Bueno Lo que se está haciendo Por supuesto No se puede considerar Que el 100% De las instalaciones Están cubiertas Porque la verdad Que es un trabajo Muy extenso Y que lleva mucho tiempo Pero sabemos que Desde hace muchos años Que salió la primera reglamentación Se está trabajando Y cada vez más Se está impulsando La seguridad Y la confiabilidad En todos los quirófanos Y en todos los hospitales Pero no es así en todos ¿Y quiénes son los que se capacitan hoy día? ¿Es voluntario? ¿Son gente que viene En forma regular? ¿De dónde llega esa gente Y por qué? Es voluntario Puntualmente la gente Los profesionales realmente Que trabajan A conciencia Saben Que en las reglamentaciones Se hacen la sesión electrotécnica Y hay veces que La compra de la reglamentación Por sí sola No alcanza A darte todos los conocimientos Es importante Por ahí Más en un ámbito tan crítico Como un hospital Formarte Y profundizar un poco más Entonces Los diferentes cursos Ayudan A poder Adquirir los conocimientos Para garantizar la seguridad Perfecto ¿No sería bueno Que hubiera Un programa obligatorio Donde todas aquellas personas Que trabajan En la parte hospitalaria En la parte eléctrica? Básicamente Córdoba está un poquito Más adelantada en eso Porque tiene un ente Que realmente Certifica las instalaciones Que se ocupa de eso Pero el resto Es más difícil Y sinceramente Si bien se busca eso Y se busca que la gente Que esté trabajando en hospitales Esté certificada También por AEA Para garantizar El bien cumplimiento De la misma Todavía No es ley Bien Pero hemos progresado Con respecto a estos años Sin duda Hemos progresado La verdad que En los últimos 10 años Ha hecho muchísimo Y si sacamos la foto Del país hoy El país hace 10 años En cuanto a seguridad Seguramente Se va a ver muchísimo Más De acuerdo Bueno Damián Sumamente agradecido Por esta información Bueno Muchas gracias Por la invitación Te vamos a volver a invitar A Lecturo de MTV Para seguir hablando De este tema Que seguramente Hay muchísima gente Que le interesa Seguro Sin dudas O sea A veces Nos tienen que interesar Esto como De pronto profesionales Y también como pacientes Sin dudas Sin dudas Nos ha pasado Tenemos que hablar Donde entramos Exactamente De hecho Tenemos experiencia De colegas del comité Que cuando entraron Alguna vez Lo primero que preguntan Es ¿Tenemos reaislada de tierra? ¿Está todo bien? Muy bien Pero bueno La verdad que Muchísimas gracias Muchas gracias por la visita Bueno Un placer Bien Vamos a un corte Y seguimos con más Electro Gremio TV Comercioselectricos.com El portal profesional De compras De productos del sector Las principales marcas Y distribuidores En un mismo portal Comercioselectricos.com Comenzamos por Conextube La elección de los profesionales Taxa Tecnología Argentina En cintas El US Más de 40 años De experiencia En el rubro eléctrico argentino Industrias MH Haciendo posible Nuestras conexiones Y que dime Ricardo Que es la Cámara Argentina De distribuidores De materias eléctricos De la República Argentina Bien Interesante material Yo les digo Es muy difícil Conseguir este tipo De información Creo que esto Para muchos profesionales Del área eléctrica Creo que es para Prestarle atención Porque También en este área De las instalaciones eléctricas Hospitalarias Hay un campo Con un alto Valor agregado Económico Donde poderse introducir Para eso por supuesto Hay que capacitarse Hay que entender Estos temas Y puedo decir Que hay muy pocos especialistas Que conocen En profundidad Damián Nos acercó El nombre De algunos de ellos Que son por supuesto Personas Que trabajan Día a día Ayornando Esta Esta Reglamentación Y que importante Sería Que del mismo modo Como alguna vez Las instalaciones eléctricas En inmuebles Tuvieron controles Y que deberían Volverlos a tener Una vez más Las instalaciones eléctricas Hospitalarias También Tuvieran Este tipo De examen Sería muy importante Que aquellas personas Que trabajan En los hospitales En las entidades Así Medicinales Tengan Que sea obligatorio Que ellos Todos los años Tienen que hacer Su capacitación En este sentido Yo creo que En este sentido Si se está improvisando Demasiado Y es aquí Donde tal vez Se hace falta Un poquito También La presencia Del Estado Como para Marcar el camino Por donde se tiene Que transitar También por supuesto Con la SRT A quien seguramente Tarde o temprano O muy próximo Vamos a decir así Vamos a tener En este programa Viendo como está El tema De la seguridad En todos los ámbitos Ahora sí Antes de retirarnos Recordarles Que está Comercioselectricos.com El portal De venta De productos eléctricos El primer marketplace De la República Argentina Orgullosos de eso Mucho para mejorar Por supuesto Bueno Estamos en ese Proceso Que compartimos Con ustedes También Experiencias Les cuento también Que próximamente Este año Se va a dar La Bienal De la Industria Eléctrica De la República Argentina Versión 2019 Estamos trabajando Junto a Mese Frankfurt Viendo La posibilidad De organizar Algunos eventos Entre ellos Algunos que ya Llevamos adelante Por ejemplo El encuentro nacional De instaladores Y también El encuentro De asociaciones De instaladores Le decimos A las asociaciones Que se vayan preparando Para este Este evento Porque va a ser Muy importante Lo que vamos a tratar Ahí También estamos Preparando El lanzamiento De De otros De otros temas Que los vamos A ir comentando En próximos programas Que tienden Precisamente A normalizar La actividad De los capacitadores Porque Hoy Y esto lo dijo El INET Hace algunos años Y no creo Que haya cambiado Mucho El nivel De los capacitadores Es muy bajo En función De que quizás Porque ellos mismos No se capacitan Y esto Obviamente Es transmitido A aquellas personas Que son capacitados Entonces La Biel Posiblemente Va a ser Uno de estos Escenarios Y estamos también Trabajando En la posibilidad De llevar adelante Un evento Que tenga que ver Con El mantenimiento El mantenimiento El mantenimiento En general Bueno Temas de hoy El próximo programa Volvemos a encontrarnos Tenemos mucho más Material para compartir Con ustedes Desde ya Les agradezco Este permiso De cada domingo Para ingresar A sus hogares Y yo les prometo A la próxima semana Aquí desde ElectroGremio TV Volvemos A ingresar Una vez más Con su permiso Por supuesto Nos vemos ¡Gracias!